Buenas tardes, le doy la bienvenida a esta 18 sesión ordinaria de la Comisión de Invisión para el Reglamento de Cívica y Reglamentos de Vigilancia. Le cedo el uso de la voz a mí y a nuestra secretaria para que le dices el registro de la asistencia. Hola, muchas gracias, señorita. Buenas tardes a todos. Como asistentes, ¿se le da el presidente integrantes, Armando Juan López? Presente. ¿Luis Arturo Casillas Trella? Presente. ¿Miren, Guadalupe González? Presente. ¿Vito Samuel de la Torre, Ángeles? Presente. ¿Rigoberto González Gutiérrez? Presente. ¿María Concepción Carlos Lúcio? Presente. Y María la Cállara de Lleguín de la Guardia? Presente. Le informo, presidente, que estamos cinco de los cinco integrantes presentes por don Sarto Jalcón. Muchas gracias. Entonces, posterior a esto, le voy a pedirle a la licenciada, miren, que nos salga la propuesta de aprobación de don Sarto Jalcón de Vigilancia. Punto número uno, registro de asistencia y la integración del voto legal. Punto número dos, propuesta de aprobación de don Sarto Jalcón de Vigilancia. Número tres, discusión y en su caso aprobación de lo general y lo particular del reglamento del Instituto Municipal de Tradición y plan del municipio de la región de Jalcón de Vigilancia. Punto número cuatro, discusión y su caso aprobación de lo general y en lo particular del reglamento de planeación para el desarrollo integrante del municipio de la región de Jalcón de Vigilancia. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Quien esté de acuerdo en la siguiente referencia, a favor de la razón. Se aprobó por unanimidad. Bien, entonces pasamos al punto número tres, que se refiere a la discusión y caso aprobación de lo general y por favor del reglamento del Instituto Municipal de Planación. Para dar efecto, quiero mencionar es que tenemos invitado a Felipe y a Mauricio, Mauricio en su momento, se acuerda que nos estuvo apoyando con el tema del texto y en el caso de Felipe, la idea es que las dudas que tengamos con respecto a la reglamentación, que nos las pueda aclarar y anticipar. Toda vez que estas modificaciones y estas formaciones de nuevos reglamentos, precisamente estamos nominadas a las modificaciones, a las legislaciones en materia de planeación y desarrollo urbano, y para esto Felipe se está un poquito más impactado. Entonces, en el caso del reglamento del Instituto Municipal de Planación, que es el INPLAN, área que lidera actualmente Felipe Salazar, entonces quisiera exponerles un poquito de lo que se refiere a estos movimientos del reglamento del reglamento. Sí, y me gustaría de una vez matar los dos temas, porque van de la mano, no podemos identificar los negocios. El antecedente de ambos, ustedes deben de recordar que prácticamente estos dos reglamentos fueron los que a su gerencia de un servidor se nos van a entrar en la administración, tanto de planeación como en el INPLAN. En el tema del INPLAN, la petición en aquel entonces no me decía más que a un reglamento que nosotros habíamos encontrado en la administración. Yo lo digo, en el paro un poquito despasado, porque el Instituto tenía una figura de organismo público desorganizado. Entonces, operativamente, era todo un tema. Digo, todo fuera como que estuviera en la línea, en la letra, en el mes, después de trabajo. Y platicamos con ustedes, y me dijo, no hay necesidad. O sea, imagínate, porque ya había plazos que nos forzaban a hacer nuestro patrimonio propio. La cosa es muy fácil. ¿Te imaginas? Pues sí. Entonces, ya era una modificación que parecía como muy sencilla, pero sí nos forzaba a cosas que, pues, de todo, no íbamos a perder. ¿Sí? A lo mejor cosas que se nos podía exigir directamente, no íbamos a perder. Y en eso se llevaba. Y después, también se modifica, pedimos una modificación al reglamento de planeación, porque en aquel momento, la regla o la ley estatal anterior a la ley, marcaba un plazo de ley para el Congreso Municipal de Seguro de seis meses. Entonces, cuando nosotros llegamos y nos echamos a andar, ¿cómo nos haremos ese plazo? Acá te la mano. El primero y siempre toma protesta el señor Presidente de la República, y a los cinco días el señor gobernador, y a los diez días el señor gobernador llega y se inaugura con la nueva ley de planeación participativa de nuestro organismo. Y entre tantas cosas, modifica el plazo. Y rompía ocho meses. Entonces, yo se los comentaba a ustedes, ayúdenme a aprobar la modificación a que nuestro reglamento esté a la parte de la ley nueva de recién, creo que es el 18 de diciembre del 18, ¿verdad? Y segundo, porque ya incorporaba conceptualmente dos temas, que pues los conocíamos, pero ya les ponía desde un hombre, ¿no? Que se llamaba el Plan Municipal de Desarrollo y le llamaba Plan Municipal de Desarrollo y Gobernación. El plan de gobierno yo le llamaba Plan Instrucción. Entonces, les pedimos que nos auxiliar con esas modificaciones, les atendieron, gracias a Dios se modificó, y nosotros nos comprometimos para tener la actualización en seis meses, a pesar de que ya la regla estaba corregida. El problema vino después, porque hubo un desfase entre el estatal y el federal. Irónicamente, el Presidente de la República cumple primero el gobernador con el Plan Nacional de Desarrollo, y después viene el gobernador Fav y el A.E. Por eso después nosotros tuvimos que pedirles a veces una homologación del Plan Municipal de Desarrollo para el camino de Desarrollo. Entonces, esas dos modificaciones fueron muy simples, muy sencillas en aquel momento de 2018. Hoy lo que les venimos a presentar es, en la estructura, prácticamente que la esencia no se pierda, tanto en el reglamento del plan como en el de planeación, pero ahora sí, corregirlo y aumentado, para dejar, generar reglamentos que deben estar, porque ya la ley incorpora todos los conceptos y plazos de la ley, incorporamos cosas que fueron los avances de esta administración, para que en lo sucesivo, toda materia de planeación y toda la operatividad del plan no tengan ningún problema, ni disonarse con alguna ley, ni con reglamentos nuevos que se incorporan. En el tema del plan, se hicieron alrededor de 83 modificaciones. Quiero decirles que, por técnica legislativa, hacer una modificación de 83, pues hasta nada más por el tema del dictamen, es una locura. Es mejor, pues, derogar el que está y aplicar uno nuevo, aunque en esencia, prácticamente es el mismo. Pero, sí me gustaría mencionarles que se incorpora, que es lo nuevo. Lo primero, es que este no incorporaba las figuras del plan municipal de desarrollo y gobernanza, ni el plan institucional, como les acabo de decir, el que ya los pudo incorporar fue el de planeación. La modificación que se hace del plan fue noviembre del 18. Y recordemos que la nueva ley de planeación participativa del Estado de la República, nos aprobó el 18 al 17. O sea que, de entrada, incorporamos todos estos consejos. Segundo, se hacen los cambios que en materia del COPLADEMUR y del Consejo Ciudadano de Planeación, hablan la nueva ley. En el tercero, nos vinculamos al reglamento del sistema de valoración del centenio, que en diciembre también ustedes nos apoyaron para implementar en el municipio. Entonces, ya el plan absorbe ciertas atribuciones, como por ejemplo, el plan es el segredario técnico de la unidad técnica de valoración del centenio. Se incorporaron todo el tema de conceptos de plataformas digitales, y ya con dos muy especiales, que por un lado es índice de un plan y por el otro visor urbano. Igualmente, el área de geomática dentro de la estructura del plan nace por el tema del visor. Por eso, se homologa el reglamento del plan con el reglamento de planeación de materia del COPLADEMUR y igualmente el Consejo Ciudadano de Planeación. Se incorporaron al acervo de documentos de planeación del municipio el tema del programa municipal de desarrollo español, que sería, me atrevo a decir, la siguiente asignatura pendiente en la siguiente administración, el plan de ordenamiento ecológico, que nos seguimos esperando, porque el gobierno ha estado en comprometido con nosotros y se supone que no sale el escenario, pero ahí estamos. Incorporamos el PINUS, el tema de movilidad, que no estaba, ya lo incorporamos. El del Atlas de Riesgo, ya lo incorporamos, porque ustedes lo van a estar aprobando, si mal no se toca, en la primera de julio, si no en la segunda de julio. Una de dos, pero ya está. ¿Por qué no era el 15 de julio? Ah, entonces va a ser 15 de julio. Por ejemplo, pero ya está, ya estamos en medio, en 15 de julio. Los planes de desarrollo de delegaciones, que ustedes me atrevo a decir que en la segunda de agosto habrán de aprobar los otros tres, cumpliendo a la medida del compromiso de que cada delegación tuviera su plan de desarrollo, ya están los seis. También lo vamos a incorporar. Todo el articulado para índice divisor y también toda la vinculación que tiene el plan con el nuevo sistema de distribución de transparencia, porque también transparencia está inaugurando el sistema. Entonces ahí también lo vinculamos. Entonces, ese es el reglamento que mayor modificaciones tiene en el plan, porque, vuelvo y repito, no había cogido el tema de la ley de planeación participativa del Estado de Organismos. La modificación que se le hizo al inicio de la administración era para eliminar la figura de los derechos, porque lo más hacía ruido y necesitaba. En el tema del reglamento de planeación, incluso le damos un poquito más de nombre al reglamento, el desarrollo integral del municipio. Enumeramos las modificaciones que hacen las planes de gestión en 2018 y después les anunciamos todas las que hoy se proponen en el nuevo reglamento. El primero, sí logramos corregir el plazo de seis a ocho meses para coordinarnos con la nueva ley. Sí pudimos vincular los conceptos del plan municipal de Estado de Gobernación y Plan Institucional de Gobierno al reglamento en aquel momento. Actualizamos el plan de COPLADEMUR. Incorporamos los programas sectoriales que nos pedía la ley. Eso quedó y así está hoy el reglamento. ¿Qué sugerimos? Hacerle a lo de 40 modificaciones, pero que ya tienen que ver con temas muy puntuales de la ley, articulados en la ley que no se ve ahí tomando en cuenta. Incorporar al sistema municipal de planeación el tema de las plataformas digitales, que va a ser un tema muy importante ahora. Es índice ISO. Se actualizan las traducciones del plan en materia del sistema de evaluación de desempeño, todo lo que tiene que ver con la unidad técnica de evaluación de desempeño que se estrenó y que funcionó muy bien. Se vincula la planificación municipal al portal de transparencia, a la parte de la plataforma que tiene la arquitectura de transparencia. Se clarifica y se precisa la composición y funcionamiento del COPLADEMUD. Esto es muy importante porque ya lo que también lo clarea la nueva ley. En el tema del Consejo Ciudadano de Planación, pues igualmente, y se agrega un nuevo artículo para el tema del sistema municipal de planeación y la estructura prácticamente del plan. Entonces, son dos reglamentos que tienen mucho que ver entre sí. Prácticamente uno es el del instituto y otro es el de la materia de la planeación del municipio. Recoordenamos el tema también el desarrollo urbano. Se divide la planeación en tres. Planeación estratégica, planeación urbana y planeación operativa del municipio. En lo particular, creo que quedan dos reglamentos muy bien elaborados, muy claros, para que siguientes administraciones no batallen, incluso ni en la actualización del plan municipal de desarrollo. Ya la actualización, usualmente cuando llegaba una administración, hacían el plan de CEO. O sea, vuelven a hacer un documento de la cabeza de la integración, porque muchos, muchos de los que no se mueven a la integración, no se mueven a la integración. Pero el nuevo orden que nos da la ley, y que hoy acogemos en el plan de, me permite que las siguientes administraciones ya van a actualizar y no particular, porque el plan municipal de desarrollo está dividido en él, en programas sectoriales, entonces ya solamente deberían hacer ajustes en nuestras bases sectoriales. Oye, la educación ya se movía en el tres años. Eso cambia, eso agrega. Oye, movilidad, y si no sale en plan abonado, pero ya no tienes que hacer el documento de CEO, entonces es más eficiente hasta para la actualización. Ahorita, por ejemplo, la siguiente actualización del plan municipal de desarrollo, pues rápidamente el primer tip es acoge el censo 2020. Oye, actualizan estos programas sectoriales en materia del censo 2020. Y si esa nomás es la actualización, quedó de lujo, no sé si me explica, pero ya no estás hablando de volver a hacer todo, porque es innecesario. Y creo que son las cosas que hoy la ley nos clarean, el reglamento nos precisa, y operativamente hablamos, es más, es más contigo. Y yo no sé si hay que intercambiarlo. Pues como pregunta, como comentario, se ve muy bien, este plan, en general, que desacomunadamente si venimos arrastrando toda la vida los problemas, como dices, aquí están de nuevo, después de otra vez, y otra vez. Entonces cuando avanzamos, si ya tenemos detectado todos los proyectos, o todo lo que se tiene mal, entonces desde ahí, ahora vas a partir, cómo vas a aplicar los recursos que acaba, en cada área. Entonces bueno, voy a hacer comentarios más, un poquito más tensados, pero yo creo que, dentro de lo que cabe enseñar, se va muy bien, y yo creo que la administración que vive debe ser un movimiento muy puntual, porque ya se falta mucho conocer, hace falta mucho proyectos. O sea, si los tenemos detectados, pero ¿cómo? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Socupar? A parte del nivel, tenemos el abogado, que usted ve allá, a la vecina, ok, si fue un peso, vamos a ver, si tenemos un peso, ahí va, el grupo es, parte de lo que comentábamos, el arrastre, de que otra vez, de que llega a ver las llaves de la puertita, no, 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 no. Entonces, aquí está este poco, aquí está este peso, pero vamos a sacar un control, porque si es falta, creo, más fortaleza, más dependencia, no necesariamente, no, la gente que debería, se tenga voluntad de servir al juego, porque, en la que vivamos esta administración, de partes y siempre, situaciones que, un bloqueo por aquí y por acá y no necesariamente una delegación para que no se direccione aquí o no en el municipio entonces yo siempre tengo mucha actitud y dice a todos los que dicen si le quieres echar para aquí pues no, si le quieres entrar por acá la forma y no necesariamente los que estamos acá como regidores porque yo creo que si es un buen trabajo de mi parte pues todo estuvo más o menos en donde van por ejemplo ahí en cada programa sectorial usted recorda que hay una parte estratégica que ahí se trata de tener con un catarrago un compendio de proyectos o proyectos de muy claro que pudieran ser como lo que sí o ir haciendo como el check list eso lo organizamos ya en los planes de las delegaciones para los siguientes delegados tampoco es general que se tienen que inventar el hilo negro o el agua tibia o sea, no saben qué se les ocurre o sea, hay tres pesos, bueno, pues para este y para este, ¿no? oye, las calles realmente el trabajo que estamos haciendo en los planes de las delegaciones está muy padre tenemos ahorita nos sacan de mandar ya la nueva foto a ellas del municipio que ya cuando les emisor es padre a qué fecha está tomada? 2020, o sea, es muy... entonces, ya incluso hicimos el nuevo apartado para las delegaciones de cómo están sus calles cuánto de asfalto, cuánto de concreto, cuánto de terracería cuánto de empedrado para que ellos hagan la rodilla y cuando vengan las siguientes administraciones pues bien, por cuál sigue o sea, por cuál le vamos a seguir cosas tan importantes como esas que parecen sencillas pero deben de estar una de las cosas que nadie lee y por ejemplo, a lo mejor en parte de lo que dice el regidor Víctor tiene que ver con lo que les estoy comentando haber tenido hoy el plan de desarrollo como lo tenemos mantenerlo con esta reglamentación una de las áreas que mejor se vio beneficiado y yo creo que la siguiente administración la va a capitalizar al 10.000% tiene que ver con el famoso CIMA fíjense nada parece que hay un círculo pero está todo inundado para que tú hagas un proyecto en el enencial que es el sistema contable ¿cuándo se adquirió? en 2012 2013 para todo todo esto que está sistematizado cuando tú dices voy a pavimentar una calle todo el proceso antes de empezar a pavimentar se le da a las habilidades del sistema desde que empieza el proyecto desde que se requisito se visita desde que el proveedor ahí va toda la orden sale la orden de pago para la empresa y ahí se hacen hasta las cosas para justificar el proyecto el sistema tiene que tener precargado el plan municipal de salida para justificar por qué la calle qué indicadores afectan qué todo quiero comentarles quiero comentarles y en verdad no se nos va a beneficiar desde que se compró el CIE nunca se había ganado un plan municipal de salida ¿cuántos? ¿cuántos administradores del CIE? entonces hoy con el nuevo orden del plan municipal de salida se le entregó a la empresa de la ley y hoy está todo perfectamente parado por eso a veces hasta que para comprarlo era complicado porque se tenía que justificar pero más allá de la necesidad no sé si hace falta algo pues es porque hay una carencia pero el sistema lo tenía que justificar que hacer matriz de indicadores que a todo este rollo que a lo mejor solamente de Nacho y de la gente de contabilidad hoy el mismo orden del plan le permitió a Hacienda Municipal cargar perfectamente toda la información que justificara todas las acciones porque así lo pide el sistema y así lo pide el sistema porque a la hora de que haces una cuenta pública pues no batallas en poder justificar el gasto que hiciste por determinada acción entonces la verdad contentos en el mismo estado muy contentos con el proyecto que nos ha ayudado a hacer sindicatura creo que por técnica es aprobar y hacer uno nuevo pero no se está aprobando algo que no es que fuera el lugar sino que sí es que es más sencillo para ustedes para todos el hacerlo de esta forma que no se si también hay que preguntar si algo me encanta es que son actualizables que no es algo que hasta tiene que ser y ya y que nos permite efectivamente no inventar el nuevo que se nos inventa sino ahí está que hacer en base a ese documento yo te diría obviamente no es una modificación al reglamento es lo que dices es aprobar el pasado de nuevo pero para que todos los regidores sepamos cuál es el plan creo que ya que es este documento sería interesante que nos añadieras para los documentos que nos van a pegar y saber qué fue que se cambió como así es como no es modificación cuando hay modificación nos dicen así estaba así está ahorita y se conforme perfecto y otra en el tema de la conformación del comprado de nuevo ya les tengo a principios obviamente todos que tienen que ver con el área de esta nación ahora que está en PIVUS yo pienso que debería de integrarse en la condición de movilidad correcto si en esta porque así no maneja la ley ahora lo vamos a ver por nosotros es en el artículo 12 y bueno en su momento tendremos que tendrá que haber un título de la de la de la si existe la ley si porque en esta la ley exacto lo sabes de todos sabemos que están demolidos son todas las dependencias no es un tema nada más de guiaridad de trans no no es un tema de integridad claro es un tema de la condición pero bueno vamos a integrarle no la condición si la condición si no es titular pues hasta que no podemos ponerlo acá en titular podemos ponerle en encargar la movilidad y el día que no hay la propia responsable de la movilidad ahorita porque no está tampoco en edad técnicamente no sonanos de trans y el día de trans y movilidad es una figura que no no lo tenemos no está en la organización no está en la organización ni nada entonces la destaca puede ser que está titulante de obras obviamente de obras públicas y de desarrollar que tiene ¿sabes qué? como figura a quien sea en el momento responsable del pino para que le van a ir responsables de ese plan de movilidad ¿no? que conseguiría como el posible en caso de la movilidad así quien estuviera la carga del pino será responsable del tema de movilidad que su documento guía pues es el pino entonces no sé si se puede agregar esa figura vemos como lo agregamos en los o para definirlo para que en comisión no hay problema porque el artista titular de la comisión es de movilidad de la 6 en el pino 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 y en el pino en el pino 6 así apartado 6 sexto si se creía pues es el responsable de la movilidad así es a lo mejor es el mismo de realidad en su momento y se le enseñó las públicas claro exacto pero en el pino ya ya bueno no recuerdo para el área de básicamente el área de la quien propone dentro del consejo para el desarrollo rural si esta es el plan ahora no se está hablando del consejo ciudadano de la nación ese es el plan de la si esta la comisión de desarrollo rural que no no se está 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 ahí está dentro es el que uno aparte adentro yo lo sé por la situación que normalmente el plan se siente como focalizado en todas las áreas de concentración vamos por poblaciones como tal pero en general hay unos apartados también por el estrateg incluso se incorporan el concepto de planes de desarrollo de las delegaciones que es lo más importante exactamente para darle a lo que tú estás diciendo que no se siente que el plan de desarrollo es intergeneral porque incluso hay muchos maldices habrá acciones que cubran que cubran todo el municipio pero cuando se rezan pues no es lo mismo la democracia la democracia de San José que tiene escala los problemas ecológicos de la escala no solo desde como antes y así sucede y es lo que estamos matizando en cada plan bueno ya lo logramos bien no sé si recuerdas cuando pasaste por eso la la telaraña de camino revisar la verdad pero ahí después tengo algunos clientes por eso comentar en otra pero sí revisar y tener el tratamiento de cada uno cómo funciona identificar la contaminación antes de aves no se perdona las caminas que vemos esto pero ya no sé no sé de 300 y 500 como está no sé qué pasa bien y lo otro es que recuperamos de desarrollo de la realidad montamos el visor y cosas también subidas no sé yo creo que el proyecto está muy interesante y está bien porque hay un antecedente que se le da la secuencia y se va a estar modificando a través del tiempo de acuerdo o conforme a los problemas que se voy a solicitar pero sí haz falta seguimiento seguimiento y ya va a depender de la presentación si la gente quiere trabajar o puede si no es que si no hay una puta de la cabeza lo tenemos muy bonito acá como dicen lo de arriba y ahora como los artículos o no de seguimiento creo que esa es parte como la construcción ahí está pero a ver que nos ha quedado aplicando háblate chiquillo quiero preguntar también respecto al Consejo Ciudadano de Revención que está actualmente no lo conocemos hay la figura pero mi pregunta es si funciona los hemos invitado a participar con el COPLADEMUR han tenido su relevancia que tiene sin embargo el reglamento también te dice que dependía temporalidad había que reformar esa temporalidad se venció exactamente en el clímax de la pandemia la mitad de esa administración esa transadministración entonces cuando hablábamos con el doctor Andriano pues dice oiga pues es que ahorita como nos reunimos y pues como nos gozamos todos dijimos bueno ustedes tomen en cuenta en un momento preciso oportuno pues la pandemia ustedes se ha cargado hasta ahorita y estamos podiendo tener este tema un poquito más de aglomeración ello renovar el Consejo obligó una asamblea y digo oja primero lo mejor es que hay un chino gente pero aquí es un cambio otro orden entonces como pura para que se reúnan y entonces bueno dejamos todo como es el Consejo está a la disposición pero creo que las condiciones no ayudan mucho yo esperaría que la siguiente administración llegase sobre las condiciones que se permitan renovar porque también yo creo que si también hay que oxigenar o sea se tienen que renovar por salud de todos ya ellos ya cumplieron ahora algo que no estaba tan explícito y que les hicimos un apartado por hoy es su operabilidad o sea ahí están las reglas de cómo convocar cada país tienen que sesionar nos tienen que reportar sus actas o sea digo pues hacer un Consejo serio digo pues tampoco puede ser una reunión de café claro porque muchos ciudadanos se quejan de que no tienen la oportunidad de vincularse o de que sus dichos se vuelvan a acciones directas del gobierno entonces ahí obedece tener responsabilidad el Consejo con el gobierno que si se sesione que jure que jure 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 no entonces ya también esclaremos eso y para que no haya dudas de la siguiente administración ahora de que lo vayan la pregunta está muy clara muy recta aquí no hay la pandemia no hay un camino y no es que sea una pesimista pero pues hay que seguir tomando precauciones porque se pueden volver a complicar las cosas entonces pues no sé pensar en ellos en un en una reunión virtual o de tanta gente de la existencia de tanta gente que se siente solamente el Consejo que se dé a conocer lo respetado no sé pero este es votación es para la visión de la que va a hacer el Consejo yo creo que en su momento se tendrá que dejar digo también se tiene que estar se tiene que estar se tiene que estar para indicar una de este tipo para que se pudiera se tiene que estar con una elección chiquita si fuera nada vas a conocer está brincando ya se le ha que el Consejo va a estar yo creo que en esos momentos tendrá que ver yo creo que si tiene solución fácil aún con la pandemia porque eso no puede se organizar así es digo con todo respeto pero ya todo está lleno todo está lleno nadie sigue la sana distancia nadie sigue todo tenemos un celular pero eso es este y responsable ya pero a lo mejor se podría planear en un lugar muy rápido y reglamentar el acomodo de todas todas las otras personas o sea que no se sienten en cualquier lugar que haya un micrófono o un par de micrófono sin análisis para que vayan materias locales el uso le cubre con raso obligatorio las necesidades de higiene ¿no? ¿cuántas personas van a chavar más o menos? ¿cuántas personas tendrían que ir más o menos? no hay un número preciso oye la realidad para usted si hay un número mínimo de personas para la asamblea no 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 se ha tenido el número mínimo pero si se habla de que se tienen que formar ternas en la asamblea o sea nadie puede llegar a organizar no sé si pero la realidad es que en la asamblea surjan las ternas que los votos sean solamente con una sola vocación y que el presidente de los el presidente que logre la mayoría de sus presentes tiene que ir con los que están en la asamblea con los que están eso es muy bueno ya no hemos visto eso al principio que salen 20 gente allá hace poquito no 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 pero por decir 100 personas 150 150 personas yo creo que cualquier mismo auditorio es grande si al menos había un milagro digo para lo mejor se pueden señalar el acomodo o sea eso es todo si con nosotros ahorita yo creo que es para ir repensando nosotros no lo vimos en este más de un año que ya no se pandemia no se construyó porque se ha dado no y aparte pues las instrucciones de gobierno eran muy claro muy claras no se podía pero por decir chacho ahorita ya tenemos nuestra reunión y ya no se van a dar a distancia etcétera pero acá hacerlo con todas las reglas y todas las instrucciones correcto pero si queda todo más apartado el consejo muy bien de más operativo y de más atribuciones que ellos tienen que no se van a dar que no se van a dar a un de más de más de más ok entonces básicamente sometamos aprobación el punto bueno los dos puntos para mencionarlo ya por separarlo cada uno entonces aquello que esté en el favor de la aprobación de los generales de particular del reglamento del instituto municipal de planeación del municipio que está trabajando en el municipio que le van a dar por la minoría el siguiente punto dice aquellos que estén a favor de la aprobación de los generales en el particular del reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de la ciudad de Morelos de Jalisco levante por favor su mano se aprueba por unanimidad de los presentes es exacto de la demanda de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿sí? ¿en tres? ¿no le di ese? ¿en tres? ya ¿en tres? ok ok este como observación del que del reglamento que les había presentado se incluye en este momento un apartado para que esté presente el representante de la comisión de licencia movilidad de la comisión de licencia movilidad ¿el que es municipal? no eso es lo que se le agregó ahorita al reglamento el que es municipal 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 los representantes no nos hagan de la comisión de licencia no se le agregó pero si es municipal no se le agregó lo que es municipal no se le agregó no se le agregó eso es lo que es municipal pues siendo las siendo la una de la tarde se da por terminada la 18 sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Reglamentos y Vigilancia muchísimas gracias muchas gracias